Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al quinto congreso de innovación educativa ENAP 2016. Esto es un congreso diferente porque las cosas en la educación vayan cambiando y se vayan transformando. Que hay un arma poderosísima para educar el alma de los alumnos, que es el arte en cualquiera de sus manifestaciones. Sabiendo que no hay recetas, que en el mundo de la educación no existe la receta elaborada, es un mundo de corazón y de imaginación. Nuestra función es provocar, nuestra función es generar ideas. Nuestra función es estimular el pensamiento a la actividad cerebral. Nuestra función no es decir cómo se piensa. Nuestra función no es enseñar a pensar. Pensar no es un objetivo. Pensar es un procedimiento y ya nacen con él. La mejor manera de conseguir que la educación y la formación artística entre en todos los centros educativos es entendiendo la formación artística desde el punto de vista de la comunicación artística. El dibujo es una energía de activación de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nosotros y de nuestros compañeros. Tenemos una diversidad en el aula espectacular. Vamos a utilizar la fotografía como una herramienta. Os pido que lo que ha ocurrido en el aula no se quede en el aula. Muchas gracias y que disfruten.